Música Nosotros como Kinrose y ante esta situación muy compleja que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, identificamos de que teníamos que aportar, pero ¿cómo hacerlo? Siendo que nosotros somos una compañía y el problema es tan macio. Nosotros decidimos ser parte de una incipiente agrupación minera que es conformada por cuatro empresas, CuCobre, Carola, Mantos Cooper y nosotros como Kinrose. Es por eso que nosotros, y abarcando cuáles son las primeras prioridades que en este instante siguen siendo temas de protección e higiene, acudimos al CESFAM de Paipote, que es el área del cual nosotros somos vecinos, que es parte de nuestra influencia para poder hacer una donación de estas características. Estamos muy agradecidos por el aporte, sabemos que todos los insumos están muy escasos a nivel nacional, así que este es un gran aporte, una gran ayuda, porque realmente lo necesitábamos. Gracias. 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 Gracias.